Hay un tema, entre comillas, farandulero, que se tocó, diría que ya tiene dos días corriendo, y es la aclaración, entre comillas, que hace Emilio Estefan con el tema del bloqueo de Romeo Santos en los Latin Grammys. Yo no soy devoto de la carrera de Romeo Santos, me gustarán una o dos canciones de aventura en específico, Alexandra y la que dice Show me how to forget you, pero nada más de ahí. Pero hay algo, Mario Herrera, es algo muy simple, sentido común, incluso tú no estando empapado o ilustrado del tema, y es que él dice que no, que él no tiene que ver con eso, que es mentira, que a Romeo no se le ha bloqueado, pero oye esto, mira qué simple, ¿maneja o no Emilio Estefan la estructura de los Grammys, de nominaciones y todo eso? Sí, la respuesta es un citajante, siempre se ha dicho eso, es un secreto a voces, que en el Grammy Latino se hace lo que Emilio Estefan diga, y si usted tenía duda, el hecho de que él salga a desmentirlo, es una comprobación de que sí, de que él es rey, batuta y constitución en el tema de los Grammy Latinos. Una vez aceptado esto como premisa para despejar las dudas, nos encontramos con la segunda pregunta, ¿ha sido, digamos, poco difundido, poco o nada premiado, Romeo Santos en los Grammy Latino? Bueno, sí, lo ha sido. Tercera pregunta, ¿entiende usted que si en otros premios latinos o internacionales el nombre del susodicho ha salido a relucir, hay que cuestionarse por qué no en los Grammy? La respuesta es sí también. Entonces, cuando tú vas despejando todo eso, tú te encuentras con que te hace sentido que en efecto, Emilio Estefan, por una razón X, ha bloqueado a Romeo Santos. Ahora, cuando nos vamos al campo de los mitos urbanos, nos encontramos con que se dice que Romeo Santos le rechazó en una ocasión una propuesta a Emilio Estefan. Bueno, mira, mi opinión con respecto a eso quizás no es de esa óptica, sino del tema de la industria musical. Porque el hecho de que a un artista de la talla de Romeo Santos no se le toma en consideración, ¿verdad? En los Latin Grammy, pero otra vez sí a Bad Bunny. A mí lo que me da es una óptica de que aquí hay un tema de negocio y no propiamente un tema con el artista. Estamos hablando de la industria musical latinoamericana. ¿Qué le conviene más a los que manejan esa industria, que son los mismos que manejan estos eventos para galardonar a sus productos? ¿Qué les interesa más? Que siga sobresaliendo el género urbano que encabeza Bad Bunny de un negocio que ese producto responde a esa industria que ellos manejan o en el ámbito caribeño, latinoamericano, que siga resonando el tema de la bachata, del género musical bachata con los artistas. Hay una diferencia para mí marcada en el género, no solamente en cuanto a la pegada, sino en cuanto a la forma de producción, de producción de cómo se producen estos temas y cómo se manejan estos artistas. Evidentemente, los productos de Bad Bunny, Ozuna y esa ola urbana en la industria actual, para lo que tienen las uñas largas, llegan a los Latin Grammy, y aquí no quiero definirlo como Emilio solamente, Estefan, tienen intereses marcados de que predominen, que sigan en hegemonía el género urbano, y este tipo de música, del hip hop, del dembow, del reggaetón, y eso no es lo que representa Romeo, ese es el punto de vista por donde yo lo veo. Entonces, esto es un ataque quizá al género, dentro de la industria, no precisamente a Romeo Santos, porque Romeo volverá a brillar como un superartista, en el género bachata, hay, es provechoso y superponente para las, para, superpone otra vez, se pone en la palestra pública y destaca otra vez, al género musical de la bachata, y a los exponentes de la bachata, que no son los exponentes urbanos. Entonces, yo entiendo que es por ahí el asunto, yo entiendo que en esa línea viene el empresariado, empresariado de la industria musical caribeña, que está pichando el juego, el juego a que se siga, a que se mantenga posicionado, y a que siga hegemónicamente el género urbano, en el reggaetón, en el dembow, por esa ala, y por eso tú ves que premian a Bad Bunny, le están dando premios innumerables, y hasta la desfachatez de ser de que, escritor, desde el año y todo, todo eso es una palafernalia, envuelta, que rodea la industria musical para posicionar ese género y mantener ese control. Tú dices que a Romeo no le han dado chance en los Grammy, porque se han decantado por la música urbana puertorriqueña. Sí, yo entiendo que por ahí viene el asunto, no solamente puertorriqueña, sino por el género. Ese género de música urbana es más manejable comercialmente para ellos. Es más barato producir, inclusive, música urbana, que producir, por ejemplo, bachata. Y lo que decía es que un posicionamiento de Romeo equivale a un posicionamiento a los exponentes de la bachata, donde la producción de bachata, donde el comercio, el negocio en que rodea la bachata, es menos controlable para esos empresarios que están metidos en el género urbano. Pero porque es menos controlable, ¿no? Sí, porque imagínate. Y al contrario, yo creo que el perfil de un bachatero es psicológicamente más manejable que el de un bendito cantante urbano. No, pues sí, pero no, no, es lo que pasa, no, al revés, pero no. Recuerda que todos los intereses que hay detrás de la música urbana, lo que financia la música urbana y lo que decanta la música urbana, en Latinoamérica, no en República Dominicana. Entonces, tú repuntar a Romeo, yo entiendo que es un ataque al género, y posicionando más al género urbano. Le hace reggaetón, dembow, te decía, y tal, porque esos artistas, Bad Boni, Osuna, Juan Ruco y tal, que están en esa industria, son partes, son productos de esa gente que controla a los latinos, que manejan esa industria. Entonces esa gente controla más la industria musical del género urbano que es la de la bachata. Pero los bachateros, por ejemplo, y sobre todo Romeo, han hecho infinidad de featuring con artistas urbanos, y me sorprende pensar que Emilio Estefan esté manejando esto con una lógica de suma cero. Me explico, si un bachatero tiene éxito, no lo va a tener un cantante urbano, que en mi ecuación de intereses me deja más rentabilidad. El urbano es más rentable para ellos. Bueno, hay que decir que en este caso la rentabilidad tiene que ver directamente con el rating de lo que se da justo antes del Grammy, durante el Grammy, y quizás un poco después, porque ya el asunto de hacer dinero con esto ya no se trata de tú vender algo, sino de tú tener un contenido, colocarlo en plataformas y monetizar ese contenido. Es que el producto, es lo que decía hace un momentico, el producto de la música urbana es más fácil de producir que el de la bachata. Y la música urbana es de su apogeo. Fíjate, ¿cuáles son los exponentes que analiza? ¿Cuál es, si Romeo está pegado y él es bachatero? ¿Cuáles son los bachateros que tú puedes decir que podrían repuntar después de Romeo y pegarse? Y compara esos productos bacheteros que tú ves con los productos urbanos que hay ahora mismo, con el Cherry Kong, con el Crazy, con Kiyo Kim, con Farruko. Estamos hablando de exponentes que se pegan con un disco hablando de la pepa, de la droga, de la Kiyo Kim. Y con una música, estoy hablando ya del beat que preparan, que lo hace un muchacho que no se ha venido con una guitarra sentado en una computadora. Entonces, tú producir una bachata, que por eso inclusive que la han atacado mucho porque a eso se refiere Ramón Orlando cuando dice que son muchachos del género urbano, hacen entretenimiento y no música. ¿Por qué? Porque la producción de una bachata, de un merengue, de una balada, de una salsa, implica diferentes expertos musicales en diferentes instrumentos que te armonizan y te preparan un producto musical. A diferencia del Dembock, ojo, con esto no estoy quitándole mérito a la música urbana. Lo que estoy diciendo es las facilidades que me da la producción de un género en comparación con el otro. Cuando tú tienes, por ejemplo, a un joven que tiene un talento increíble, que conoce el beat, que conoce comercialmente lo que le gusta a la gente, ese joven se te siente en una computadora y en una hora te saca un tema y en medio día te hace la producción completa de un álbum de género urbano, de Dembock, por ejemplo. Ahora, para tú hacer un álbum de bachata, tú tienes que buscar varios músicos bachateros, guitarritas, segunda guitarra, ¿me entiendes? Entonces ahí implica una producción más grande, una inversión más grande. En lo que tú sacas una producción de bachata, tú sacas 10 Dembock. Y en lo que tú promocionas a un artista bachatero, tú promocionas a 20 Dembock. Entonces por ahí es que yo perfilo que no es algo personal con Romeo, sino con el género. Oye, pero espérate, espérate, pero por lo menos, por lo menos, atención aquí, por lo menos, allántalo, allántalo. Esto es un asunto como tan, tan groseramente obvio que raya hasta en la inmadurez. O sea, yo no quiero saber de Romeo, no me conviene, pero déjame darle un Grammy honorífico a su trayectoria, aunque él no se ha retirado, pero un amague, un amague por lo menos. ¡Gracias!